¿Qué hule gente? ¿Qué hule gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jala TV, bienvenidos a estas entrevistas express, les diría VIP, pero luego ya ven ya la dejamos, dejamos eso en otro lado, aquí estas entrevistas express con pura gente chingona. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes, de verdad, aquí esta producción que se nos saturó el Instagram, se nos saturó el Instagram, muchísimas gracias a Dios, gracias a todos ustedes, tenía mucho que no veía tanta gente tan emocionada con el artista que el día de hoy tenemos. Les voy a decir una cosa, no nada más a la gente de nuestro Instagram se está emocionando, por aquí producción también está muy emocionada por la gente que tenemos, fue la primera que me dijo producción y cuando lo tenemos en vivo, espérate, ahorita vamos a platicar primero con él de lo que trae y después le metemos por ahí el ganchito cuando lo tenemos para acá. Pero gente ya saben, antes de comenzar, ya se están mordiendo las uñas todas, es momento de compartir, vamos a compartir para que lleguemos a más y más personas y te pongas guapo y guapo con estos stream chingones que estamos llevando aquí en Jala TV. Pues bueno, ya no le damos más vueltas, vámonos ya, dice Prudu, ya dale, vuélale, vuélale, ya lo quiero saludar, lo quiero ver. El día de hoy está con nosotros un brother, un carnalazo, un chingón de chingones, usted lo sabe porque desde que tuve la oportunidad de entrevistarlo, yo le dije, yo sí soy fan, cabrón, yo soy grupi con cámara. Está con nosotros, Saúl El Jaguar. ¡Bravo cabrón! ¿Cómo andas Rey, cómo andas? ¿Cómo estás, cómo estás, mi estimado Daniel? Quiero saludarte a toda la gente de Jala TV hasta Guadalajara, Jalisco, ¿dónde te encuentras? Así es Rey, el día de hoy, fíjate que nos venimos, nos dio posada nuestro buen amigo Pino, Edgar Pino, de Estudio. Caímos por aquí, estábamos platicando y le dije, bro, préstame tus instalaciones. Y aquí nos dijo, Dani, dale, dale, aquí con el buen Sol y el Jaguar, ya sabes que es tu casa acá también en Guadalajara. Rey, estoy muy contento, estoy muy contento porque puedo, tengo la oportunidad de saludarte, pero estoy mucho más contento por lo que acabo de escuchar, wey, lo que acabo de ver en el video. Que tú, cabrón, eres otro pedo, wey, qué chingón material acabas de sacar, wey. Gracias, compadre, fíjate que estamos muy contentos, muy contentos con este nuevo tema que estamos promocionando, el tema Dime qué pasó, es un tema inédito, compadre. Compositor Jesús Azueta, un compositor de Sinaloa, de temas padrísimos como Te soñé, del Coyote, del tema este de Tierra Blanca. No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer. De ese tema también. Entonces, bueno, por ahí platicamos y grabamos este tema, se podría decir que de desamor, de desamor. Y está funcionando bien, tiene apenas dos semanas, escasas tres semanas que salió. Y ya está funcionando con todo, compadre. Ya lo tenemos en Radio México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Así que muy contento, muy contento por todo el, pues más que nada por la aceptación del público. Y porque cada vez nos siguen buscando más, por ahí con este videoclip. Ya lo pueden ver en mi plataforma digital, Saúl El Jaguar Bebo. Ya lo pueden encontrar. Así que bueno, muy contento por esta gran promoción que traemos. Y bueno, seguir por aquí y sacando temas para toda la banda, para toda la gente por ahí en Guadalajara, Jalisco. Sé que les gustan mucho los corridos, como el corrido del catch y todo eso. Les tenemos preparados una sorpresa, que ya pronto vamos a sacar un disco de puros, puros corridos. Mi estimadísimo, tú sabes que el primero que va a empezar a poner los botes helada en cuanto empieces a ya trabajar sobre eso, ese material de corrido soy yo. Yo voy a tener un 24 listo ahí para que haya helado y que tú seas el culpable de que yo agarre una peda destructiva de esas de las de como el Rayo McQueen. Me desaparezco toda la semana y regreso después en un pueblito bien apartado. Sí, compadre. No, no, no. Pues encantado la vida, encantado la vida. Por ahí estuvimos en una entrevista anteriormente que nos llevamos los norteños y todo. Nos pusimos a pistear. Así que bueno, cuando digan, nos vemos ahí contigo en Jala TV, compadre. Oye, Ray, una pregunta. Ahorita que decías, quiero preguntarte porque decías, ahorita aquí en Guadalajara le gustan mucho los corridos. Y ahorita venía mucho tendencia esto de rolas de agarrar la fiesta. Algunos colegas tuyos que le están pegando ahorita en este tema de puro pistear, puro pistear. Pero agarraste y dijiste, tranquilos. Es momento de cantarle al amor. Es momento de cantarle también a la gente que le gusta la baladita, que le gusta agarrar a la morra acá apretadito, mija. Abráseme para que sienta lo que se está llevando al pinche lombo. Sí, compadre. Pues fíjate que viene de todo un poco. Viene de todo un poco. En este disco es el primer sencillo que sale del disco. Dime qué pasó. Pero también vienen cumbias, vienen corridos, vienen románticas también. Viene de todo un poco, viene de todo un poco. Yo creo que viene muy variable para que agarres la jarra así como Rayo Macuín, compadre. Oye, R. Pregunta rápida. Ahorita estás sacando el material, pero ¿cómo estuvo viviendo esta parte de la pandemia Saúl El Jaguar? ¿Cómo la vivió tanto el personaje, el artista que tenemos aquí delante, pero también en lo personal? Sabemos que es muy difícil que alguien nos diga, no nos pasó nada, estuvimos todos por el peligro. Yo creo que el vivir esta situación que globalizó, que llegó a afectarnos y a cambiar nuestro estilo de vida, a cambiar nuestro estilo de trabajo. ¿Cómo lo vivió Saúl este cambio? De la chingada, compadre. Pues, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que estuvo muy difícil, ¿no? Estuvo muy difícil el cambio que tuvimos porque paramos de trabajar, paramos de trabajar más de un año, más de un año, bueno, acostumbrados a siempre andar en gira, siempre andar para arriba y para abajo, siempre, pues más que nada, tener un rol de trabajo muy, muy, muy apresurado. Y que nos paren todo de buenas a primera, yo creo que fue muy, muy difícil. Hubo momentos hasta de tristeza, de mucha tristeza porque pues dejas de hacer lo que más te gusta, que es la música. Entonces, hubo momentos malos, pero también hubo momentos buenos, ¿no? Porque nos manteníamos para arriba y para abajo, en giras, en eventos, en promociones, y nos ausentábamos mucho de la familia, desgraciadamente. Y bueno, pues esta pandemia nos ayudó mucho a estar cerca de la familia, a estar en contacto con ellos. Entonces, ya fue cuando empecé a conocer realmente a mi esposa. Entonces, ¿qué puedo decir, compadre? Sí, la neta, mi esposa me decía antes, ay, ¿cuándo vas a venir a la casa? ¿Y cuándo vas a venir? Y ya me decía, ay, ¿qué pedo? Ya, dale. Oye, no, 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 no te ha hablado alguien para que te vayas de gira o algo, no. Ya, ya, dale, fuga, fuga. Sí, sí, compadre, no, yo creo que el medio, el medio artístico, el medio musical del espectáculo se vio muy afectado. Y bendito Dios, este año ya, ya tenemos giras para arriba y para abajo. Andamos, empezamos de todo México. En abril empiezo mi gira para Estados Unidos. En últimos de este año, primeramente, vamos para Guatemala. Entonces, bueno, ahí hay bastante trabajo ahorita, bendito Dios. Y bueno, la gente también estaba deseosa de ver espectáculo, ¿no? De ver desmadre, de ver cotorreo, de ver todo en el escenario, pues, que se divierta la gente. Yo creo que es prudente también porque también la gente encerrada, pues, no, también ocupa divertirse, ocupa, obviamente, se ocupa trabajar. Pero también ocupamos un momento de diversión. Oye, Saul, una preguntota. Aquí me están llegando, me están llegando algunos comentarios en la página. Obviamente, yo quisiera que todo fuera sobre tu carrera, pero las muchachas aquí están vueltas locas. Gracias a Dios, tío, que nos saturaron. Dice, este, Gaby Cortés, saludos a esa ricura de muchacho que está ahí. Me imagino que es para ti, ¿verdad, cabrón? Te recuparé. Oye, preguntan para ti, que de qué número calzas. Ay, estas hijas de, que qué número calzas, rey. Once, once americano. Once americano, ya dije, dijo once, ya se iban a aventar todas a la pantalla. Once americano, muchachos. Descuéntenle dos. Estamos, ¿a qué quieren más si no van a poder, sí o no, compadre? Sí, compadre. Oye, otra de las muchachas aquí me pregunta, Fabiola Rodríguez, dice, ¿cuál es tu perfume favorito? Ay, muchachos, estamos, bueno, ¿cuál es tu perfume favorito? Capaz de que te lo mandan, rey. Sí, da, compadre, ahí les paso mi dirección en, ahí se los pasas, compadre, para que me lo manden por domicilio. Ay, para que llegue toda la oficina. Sí, creo que, que sin duda es el CH, CH, Carolina Herrera. Dice, Mari García, te amo, Jaguar. Sí. Te digo que, que puro amor, te digo que de verdad se saturaron, dice, Saludos desde mi hijo, Tancítaro, Michoacán. Saludos desde Baja California, dice Jorge Rodríguez también. Saludos, compadre, fíjate que acabamos de estar ahí en Tancítaro, Michoacán, nos fue muy, muy bien. A ver, la semana pasada estuvimos ahí, estuve cantando ahí, la, este, puro huacatero, ya sabes, este, mucho, mucho ambiente. Oye, no, y más ahorita, iban a decir que ahorita que hiciste mucho huacatero, pues necesitaban quien les levantara el ánimo y qué mejor que el Salud del Jaguar, ahorita con la, 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 que el bloqueo que tienen allá para la importación del, del producto, llegó Salud del Jaguar, no se pongan tristes, que. Cuenta que lo, le sacaron el aguacate, hombre, qué mal rollo. Sí, la neta, sí, pero pues como dices, necesitaba alguien levantarles un poco el ánimo allá a la gente, a mis compadres, y ahí estás. Oye, rey. Sí, no, no fue muy bien, la verdad no fue muy bien, yo creo que había más de 10 mil personas en, en el, en el evento, en el, fue un evento de feria, pero no, la gente, ya sabes, coreando todos los temas, el corrido del catch, el negocio pesado, las románticas, gente dio permiso, luna, número equivocado, pues de todo un poco, y la gente pues cantó toda la noche. Sí, divirtió mucho, y, y padrísimo, este fin de semana me toca ir, compadre, yo sé que estamos completamente en vivo aquí en Jala TV. Así es, rey. Me toca ir para Gómez, por ahí vamos a estar alternando con los invasores de Nuevo León, y pues bueno, echar, echar la casa por la ventana para que la gente se divierta. Excelente, rey, ahorita que decías que ya, ya tienes esta otra fecha, ¿alguna otra fecha que nos puedas decir de una vez para que la gente que nos está viendo, afortunadamente llegamos a toda la república, tenemos muchísimos seguidores, para que la gente que diga, ¿sabes qué? En un mesecito viene para acá, déjale, voy ahorrando, porque yo sé que las seguidoras que tienes, mi compadre Seul del Jaguar también son de garganta chingona, le inflan sabroso. Pudientes, pudientes, pisteadoras, este, voy a tener este por, por todos lados, voy a tener por, por el estado, del estado de Guanajuato, en Durango, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, este, ¿dónde más? Veracruz, Puebla, pues más que nada en toda la república, en toda la república, tenemos lleno hasta julio, hasta julio, julio, agosto, de, de este año lleno, lleno de, de eventos, así que bueno, estén pendientes de mis redes sociales, arroba Saúl el Jaguar, me pueden seguir en mi Instagram, arroba Saúl el Jaguar en mi Twitter, diagonal Saúl el Jaguar, en mi Facebook, y bueno, pues ahí les estoy anunciando con anticipación todas las fechas donde voy a estar, para que nos acompañen, para que van a pistear machín, para que se suba a la barra machín, y bueno, para que se puedan contentos, bien javos. Para que los empresarios estén bien contentos y vuelvan a agarrar fechas y fechas. Fíjate, me tocó estar en Morelia, Michoacán, me tocó estar en Morelia, Michoacán, hace como 3, 4 años, el palenque estaba a reventar, compadre, a reventar, pues la barra estuvo muy bien, no hombre, al último fue un pedo para levantar al empresario, estaba bien pedo, ya no quería pagar. Es lo que te iba a decir, y el pedo es que dijo, tú súbete, ahorita se arma el cotorreo, no hay bronca. Ya está todo lleno, la gente anda bien pisteadora, y no, pues al último para levantarlo, compadre. Fíjate, es lo que hay, crónicas de un artista, re, para que vean que no todo es pura felicidad. Sí, no, ya estaba todo guacareado, todo para chingar en la silla, y luego, qué onda compadre, ya acá vamos, vamos a hacer cuentos, no, no, qué cuentos, mañana, no, ni mal, ahorita, véngase. No, se puso bien, y viene el palenque. Gacer, esta ya me la han aplicado, mañana hacemos cuentos, no hombre, esa me la aplicaron a mí, ahí los de las frutas y legumbres, nunca me tocó pura berenjena. Pues sí, compadre, es lo que te digo. Y por ahí, oye rey, ya que andas por aquí, mira, dos cosas, una, es como todas, todas las entrevistas, digo, no me gusta ser como todos, pero pues la gente aquí que nos, nos está viendo, ya sabe, cántales un pedacito de la canción a capelita, para que hagan su, su grabación de pantalla y lo pongan como tono. ¿Cuál quieren, cuál quieren? A ver, déjame ver, ¿cuál quieres? La que andas promocionando, aquí está bien el producer, que ya me dijo que es la que andas promocionando, y hasta sonríe, eh güey, cuando vengas, de lejito, si no la pones. Es mi vieja. No, 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 con una distancia, compadre. Rey, tiene su playera de saúl, el toque. Totalmente,うわ, ahí, más recién nos esta vemos. No te oí, no te oí, nos cortamos, nos cortamos. Ok, pronto. Sí, te digo que este, que sí, con gusto, compadre, con gusto, con gusto. Oye Rey, fíjate que Ahorita que estamos, estoy viendo aquí la pantalla Si ves que volteo para acá abajo, es que estoy viendo acá El switcher, déjense, los enseño a la gente A ver si alcanzan a ver, estoy acá Checando yo el switcher Le digo a mi esposa que ahora sí le va a quedar para que Haga el meme, que le haga screenshot Y que diga lo que quería y para lo que me acusó Ahí está para el meme, compadre Para el meme Pues uno quiere soñar alto Pero pues esto es para lo que me alcanzó No, 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 no No, al rato nos vamos a ver por ahí Vamos a hacer una buena bohemia ahí con ustedes En Jala TV, compadre Déjate canto un pedacito Dice Dime qué pasó Se te olvidó, sufres de amnesia O alguien te golpeó Que no recuerda tu cabeza Ni tu corazón Cuando dijiste que en tu vida Solo existía yo Dime qué pasó Si fue tu ex el que te hablaba en toda ocasión Ya a mis espaldas vino a verte y te pidió perdón Y tú le hiciste caso Dime, ojalá que no Pero si es verdad Mucha suerte Pero ya Está prohibido regresar Algo más o menos básico, compadre De lo más nuevecito Está Digo que yo la escuché Y está bien matona Esa, güey Está Para ahogarte en alcohol Durísimo, güey Durísimo, güey No, no Ya que salga el disco completo Se los encargamos Para que Para que lo soliciten Y bueno Viene de todo un poco Románticas Cumbias Corridos De todo Machingo Para que lo disfruten bastante El disco número 13 De su compa Saúl El Jaguar Vamos a estar pendientes ahí, güey Para cuando nos den Banderazo de salida Hacer el preorden En todas las plataformas digitales Sabemos que ahorita Es la forma La forma de apoyar Ya hay unos eventos Todavía no se abre completamente Porque la mayoría Es que Nos reducen por ahí El aforo En cuanto hay un poquito De contagios Pero La manera de apoyar A un artista Y que siempre vamos a estar ahí Es en plataformas digitales Preordenando Y descargando Todo el contenido Así es, compadre Bueno, para toda la gente Que nos está viendo en este momento Para toda la gente De Jala TV Este, lo pueden Pueden bajar El tema En todas las plataformas digitales El videoclip Lo pueden encontrar En mi canal Saúl El Jaguar Bebo También Y bueno, pues Que estén al pendiente Ya se encuentra Sonando en todas Las radios de México En Estados Unidos Centro y Sudamérica Y bueno, para que la soliciten También en su radio Radio favorita Así es Así es Ahí vamos a estarle dando Relata ahorita A nuestros amigos programadores Para que la estén poniendo Y poniendo Y suene y suene Nuestro compa Solo El Jaguar en la radio Claro que sí Compa Y eso está A la orden Ahí estamos Celebrando con tiros Al viento Desnueve Un negocio La banda Jalando Corridos Canciones Mujeres Botellas Su gente Al pendiente Todo asegurándose Se paga Una escuadra Y un siete En las cachas De oro diamantado ¡Ánimo! ¡Producción! ¡Grábalo esto! ¡Se hace TikTok! ¡Nos vemos! ¡Sol El Jaguar! ¡Ánimo! ¡Sol El Jaguar! ¡Jálate! ¡Juga!